El imperio romano arrasa Jerusalén Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Fijaos que Jesús pronuncia estas palabras aproximadamente en el año 33 y sabemos que en el año 70 el imperio romano arrasa Jerusalén y además lo dejó como la palma de la mano. Quiso incluso que no quedara nada de nada. Es impresionante, por supuesto, cómo el pueblo de Israel, gran parte del pueblo de Israel, equivocadamente en aquel momento, ponía su seguridad en el templo. Es el templo de Dios. Y como es el templo de Dios, pues nada, no va a pasar nunca nada porque el templo de Dios es mucho más poderoso que los ejércitos romanos y sin embargo ellos en su historia sabieron que el templo de Dios había sido derruido varias veces. Porque a veces ponemos seguridad en cosas equivocadamente. No tenemos que poner la seguridad en las cosas de Dios. Tenemos que poner la seguridad en el Dios de las cosas. No podemos poner la seguridad en las personas, por muy santas, sino tenemos que poner la seguridad en ese Dios que pueda hacer santas a las personas. No podemos tener ese error porque, claro, todos buscamos siempre un punto de apoyo, todos buscamos siempre un punto de referencia, todos pensamos siempre, bueno, pues que los obispos tienen que dar ejemplo, que los papas tienen que ser maravillosos, los sacerdotes tienen que ser cercanos, psicólogos, de todo. Es mira que no, que todos fallamos. En la historia de la iglesia ha habido papas muy santos y ha habido papas pecadores, obispos santísimos y obispos muy mediocres, y sacerdotes ni te cuento. Muchos muy mal, pero la mayoría muy bien. Pero claro, lo que decía el Papa Francisco, cuando cae un árbol se entera todo el mundo, pero todos los árboles que se quedan quietos no llaman la atención de nadie. Y por eso, en cuestiones de fe, ¿en quién pones tú la seguridad? ¿En que tengas un párroco muy simpático? ¿En que hay un hermano en tu hermandad que sea de tu cuerda y que haga las cosas que a ti te gustan? ¿En quién pones tu seguridad? Y la respuesta tiene que ser en el Señor. En que Cristo ha muerto por mí en la cruz, en que Cristo ha reseteado, y fuera de Jesucristo no hay seguridad ninguna. Los hombres fallamos, las instituciones podemos fallar, el que no falla es él, él es el que es fiel. Y a veces, no, es tan espocado de los escándalos de la iglesia, pero qué horror, me voy a borrar. Digo, pues mira, si tú estabas en la iglesia porque la gente de la iglesia es muy buena, estabas muy equivocado. Porque para mí la razón de permanecer en la iglesia no es que todo el mundo sea muy bueno, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo ha vencido la muerte, y yo solo estoy aquí porque Cristo ha resucitado. Y fuera de esa razón, no tengo ninguna más. Y no me da igual que los seguidores de Cristo seamos así o asá, hombre, me gustaría que lo hiciéramos bien, me gustaría que no lleguéramos a nadie. Pero es verdad que la iglesia que es santa porque es el cuerpo de Cristo, es la casa de la santidad, puede hacer santos a muchas personas, pero también es verdad que dentro de la iglesia hay personas que no queremos a lo mejor o que somos muy débiles y que podemos provocar daño a los demás. Y por tanto, a esos judíos que ponían su seguridad en el templo, Jesús les dijo, no, el templo va a ser destruido. Lo vuestro es mucho más profundo que un templo. Y nosotros igual ponemos solamente la seguridad, no en las personas ni en las instituciones, solo en Jesucristo, crucificado y resucitado por nuestro amor.